Muchas gracias por la atención, cumplida la recomendación de la diputada Paola Cruz. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos, a gloria, poema de Salvador Díaz Mirón. En una de sus ocurrentes mañaneras y a manera de victimizarse de sus oponentes, los conservadores, los neoliberales, los fifís de la prensa lacerante, de la prensa infundada, de la prensa disruptiva, de los antichairos, de los que huelen feo y le hacen el fuchicaca de aquellos que solo están a la casa de noticias, que afecten y que a él le valen gorro, porque digan lo que digan y haya sido como haya sido, sigue y seguirá siendo totalmente palacio. Derivado de la aparición de varios libros en los últimos meses, se ha observado un cambio constante en el comportamiento y reacción del presidente López Obrador, quien no se siente aludido, sino que reconoce ser el personaje principal de esta serie de Magic Freaks. Las noticias Freaks no necesariamente deben ser consideradas engañosas, no, sino todo lo contrario. Son notas que muestran más allá de la realidad conocida, lo que ha sucedido con la Sedena Freaks es algo de llamar sumamente la atención. El asesor electoral de López Obrador en 2012, el uruguayo Luis Costa Bonino, actualmente colaborador de Emmanuel Macron, presidente de Francia, no ha dejado de seguir con interés la presidencia del tabasqueño, a quien se refiere como un líder religioso antes de político, enemigo del pensamiento racional y afecto a los comportamientos voluntariosos, místicos y maniqueos. AMLO es un generador de polarizaciones que divide el universo político mexicano entre el bien y el mal y que coloca en esta segunda opción a todo aquel que no comparte su discurso. Bonino, a fines de mayo de 2012, fue separado del equipo de la campaña presidencial del tabasqueño en el que hacía mancuerna con el cineasta Luis Mandoki, después del episodio conocido como el charolazo o pase de charola, presuntamente a un grupo de empresarios durante una cena del que se le responsabilizó. El doctor en ciencia política del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París lo ha negado enfáticamente y lamenta que hasta la fecha no ha podido volver a hablar con López Obrador sobre lo que en sus palabras realmente ocurrió. Un boicot de integrantes del equipo de campaña perteneciente al círculo más cercano del hoy presidente, entre quienes menciona a César Yañez y a operadores del canciller Marcelo Ebrard. Pareciera que vamos en buen camino y de repente se fue la secretaria de Economía, a quien no le toca ni abrazo. Ahora, nos preguntamos realmente, ¿qué está sucediendo al interior del gabinete y cuáles van a ser las implicaciones para la negociación y para la política económica y comercial del gobierno? ¿Existe un boicot de integrantes del gabinete presidencial? El comportamiento autoritario de López Obrador, al dar morfología constante a su gabinete, es preocupante, así como la aparición del libro El Rey del Cash, las revelaciones del hackeo masivo que sufrió el ejército de México y la tibieza con que ha reconocido que se dio, minimizando su impacto, pues asegura que en su gobierno no hay nada que ocultar. Andrés Manuel, sintiéndose víctima de todo, se escuda en su honestidad y responde leyendo el poema de Rubén Darío, La Calumnia. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de ese modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Hay reportes sobre posibles vínculos entre los militares y grupos criminales de 20 alcaldes del estado de Guerrero con grupos y líderes del narco. También hay fichas de personajes de todo el espectro político del país, desde legisladores hasta gobernadores y sus posibles vínculos con el crimen organizado. Todo eso sumado a las acciones imperativas, deja inquietudes que nos obligan a ver la perspectiva de nuestro país, no de forma acomodaticia, sino más bien de manera preventiva y alarmante ante la pérdida de libertades y de patrimonio y ciudadanos. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios, es viernes. ¡Gracias!